¡Buenas! Voy a intentar grabar el vídeo de una semana conmigo ¿Qué se me va a olvidar? Pues probablemente Lo voy a intentar, es lo que he comentado A ver qué sale de aquí Hoy es domingo, he empezado el vídeo hoy Porque no tenía nada que hacer Y digo, pues lo empiezo hoy Me he despertado a las 12 horas en cuarto Súper tarde Y me he duchado Me he vestido, me he puesto un chándal Ahora me voy a poner a adelantar apuntes de la universidad Y ya está Vale, al final me he puesto a adelantar apuntes Y cuando me he dado cuenta Son las 3 de la tarde y no he comido Me voy a hacer de comer una lasaña Vamos, en plan, aunque la tengo congelada Una lasaña congelada, la meto en el microondas Y creo que también me voy a hacer un ensalado Con atún y maíz y eso Así que vamos a prepararlo ¡Suscríbete al canal! Vale, son ya las 8 de la tarde Parece más de noche porque en mi cuarto hay súper poca luz Después de comer me tiré un rato a dormir la siesta Y he estado haciendo apuntes He impreso los apuntes de la universidad Y nada, aquí estamos O me pondré a leer un rato Porque es que llevo toda la tarde sentada Enfrente al ordenador Y ya cansa Así que a lo mejor me pongo a leer un ratito Me he hecho un sándwich para ordenar Me lo estoy comiendo aquí a la habitación Porque todavía mis compañeras de pisa De piso De piso no han llegado Entonces Estoy comiendo aquí Y me voy a poner ahora un capítulo De alguna serie o algo He llegado por fin a mi casa He llegado como a las 2 y pico He tenido que coger el bus y no iba a grabar en la autobús La verdad Y nada, ahora prepararé la comida Que no tengo ni idea de lo que voy a comer Ahora miraré Y ya está Eso ¡Gracias por ver! Hoy es martes, 3 de octubre creo. Mi día de hoy básicamente me he despertado, he ido a la universidad, que se me ha hecho hoy eterno, pero eterno el día. Y nada, he llegado sobre la una y cuarto a mi casa. He descansado un ratito la verdad y ahora voy a hacer la comida, que voy a hacer arroz a la cubana, con tomate y huevo frito. Así que ahora os lo enseño. Y ahora le vamos a echar tomate frito y huevo frito. Vale, tengo que ponerme a terminar, bueno, a empezar un trabajo de psicología que tengo que hacer para el jueves, pero lo quiero adelantado hoy porque mañana no creo que lo haga. Y después he quedado, así que ya después me ducharé y saldré. Mira ahí del centro comercial y me he comprado un ambientador de coco del primo, dos euros. No va, no va. Ah. No me tiene un ojo. Y unos pantalones. De. De la H&M. Catorce euros. Buenos días, acabo de salir de mi casa, son las 9 menos 5, menos 10 y voy de camino a la universidad con un zumito en la mano. Así que vamos a por el día de hoy. Ayer no grabé nada, pero eso, no dormí la siesta, me puse a hacer apuntes y después fui al centro comercial. Mi día de hoy, la verdad que ha sido un poco innecesario, porque el un día que le entro, una vez más tarde, en todas las 9.30, a última hora, no he venido a procesar porque estaba mala y ni siquiera he avisado. Bueno, las bebidas, no he venido, 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 no he venido. Voy a ir ahora a recoger la tarjeta del autobús, hace un calor, te lo juro, let's go. Son las 11 de la noche, me he hecho una asada de arroz del otro día de solo, con atún maíz y mayonesa. Puedo ganar la tarjeta del otro día de hoy en día. Y ahora, conmigo... Vale, son las 2 menos 20. Llevo toda la mañana haciendo apuntes, ahora estoy viendo un vídeo de YouTube. He organizado mi carpeta De la uni Me he puesto imprimir apuntes Iba a imprimir los últimos apuntes que me quedaban por imprimir Y la impresora no quiere imprimir Y ahora pone preparada para imprimir Y le doy en el ordenador de imprimir Y no imprime, se queda media hora cargando No entiendo que le pasa Últimamente, desde la semana pasada Me he dado cuenta que es que mi batería va como el culo O sea, yo no sé si porque utilizo mucho el móvil Que puede ser que lo utilizo todo el día Y es iPhone y la batería dura Fatal, va fatal Pero es que, a lo mejor voy a la uni Con un 90% de batería Porque yo he muy bloqueado por la noche Y vuelvo, yo en la universidad Lo utilizo para poner la web y compartir el ordenador Entonces eso significa que gasto un montón de batería Y cuando vuelvo tengo como un 30% O sea, o 20% Yo no sé si es porque lo estoy utilizando mucho No tengo niña, pero me está atrasando, eh Lleva por un 79 mi batería Fatal, fatal O sea, la próxima vez subir el video de mi video de mi video Me voy a hacer yo, que voy a estar llorando Don't be fucking, you've been fucking liars Thought that I should let you know And you was talking freaky Gracias por ver el video.